Nombre Jorge Reyes, profesión ninguna, el destino no ha puesto en libertad y en este momento huye de su pasado, huye de la policía y huye de una mujer, una buena mujer a la que ya no quiere seguir haciendo daño. Pero lo hiciste. Koki, corre Koki, no te detengas por nada del mundo hasta que puedas probar tu inocencia.